en compañía de jesús 7 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a mí gracias también señor por el dolor que tanto enseña por ese dolor que me acerca a ti siempre y cuando yo sepa descubrirte a ti en el dolor gracias mi dios por ese dolor que me asemeja a tu cristo y que con él y en él y por él me convierte en redentor de mí mismo y de mis hermanos los hombres jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo jesús manso y humilde de corazón cuando aparezca el dolor en el horizonte de mi vida cuando aparezcan las enfermedades que yo sepa afrontar las situaciones con el valor y con la interesa que proceden de tu espíritu santo y que yo sepa ser víctima a semejanza tuya ofreciendo mis tribulaciones y mis sufrimientos al padre en reparación por tantas y tantos excesos de mis hermanos en contra de la caridad y en contra de la buena nueva para eso señor haz mi corazón semejante al tuyo así sea